Campañas electorales en tiempos de COVID, los retos de la nanociencia mexicana y mensajes intimidatorios contra una diputada local son los temas de las breves de hoy. ¡Arrancamos! Pizaflores continúa siendo la única demarcación hidalguense sin registro alguno de casos de COVID-19. No obstante, 77 municipios están en alerta máxima y seis más en naranja. Mientras tanto, ayer se cumplieron 20 días de campañas político-electorales, la mitad del camino de cara a la elección del 18 de octubre, y la entidad ya acumuló 12.329 positivos y 1.902 fallecimientos. A los contagios se sumó Gustavo Ríos Rivera, candidato a presidente municipal de Pachuca por el partido local Más por Hidalgo, quien pese a ello continuará en la contienda electoral. Además, el contexto de la pandemia no fue impedimento para que este jueves, después del debate celebrado entre aspirantes a la alcaldía de Pachuca, simpatizantes de los abanderados del PAN, PRD y Morena, festejarán con algarabía, música y porras afuera del Colegio Libre de Hidalgo. ¿Tú qué opinas al respecto? La información a detalle puedes encontrarla en la edición digital o impresa de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. La ganadora del Premio Nacional de Ciencias 2016 destacó que a los mexicanos nos falta mucho en el campo de la nanotecnología, por lo que debería trabajarse en este. Como parte de los festejos del séptimo aniversario de la Escuela Superior de APAN, la investigadora Ana Cecilia Nogues Garrido impartió la Conferencia Magistral Física y Nanotecnología Avances y Perspectivas, donde planteó la necesidad de que México desarrolle tecnología propia a partir de la investigación. Asimismo, consideró que en el país las aplicaciones biológicas y médicas son las primeras que tendrían que generarse en el campo de la nanotecnología, ya que requieren menos procesos para hacer la realidad. A diferencia de tecnología más compleja, que surgió desde hace 30 o 40 años en otras partes del mundo, pero que en la República Mexicana todavía representan un reto. Si quieres conocer más acerca de este tópico, puedes visitar elindependientedehidalgo.com.mx La diputada local de Morena, Roxana Montealegre Salvador, acusó una persecución política en su contra luego de la reciente detención de su hermano y de recibir mensajes intimidatorios. Así lo denunció la morenista ayer a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que durante el día recibió mensajes anónimos que le indicaban que su casa sería cateada e incluso la amenazaron de muerte. En los mensajes enviados vía WhatsApp, que fueron publicados en el perfil de la legisladora, puede leerse lo siguiente. Roxana, salte de inmediato de la sesión. Hay personal de la Fiscalía con los medios afuera esperándote. No dicen para qué. Escuché que te van a ir a buscar a tu casa también. Al respecto, Montealegre Salvador dijo que desconocía las intenciones de dichos mensajes, así como si existía alguna orden de cateo a su casa. No obstante, condenó que exista la posibilidad de que esa persecución que está viviendo se vaya a extender a su domicilio. Para más detalles sobre esta nota, puedes ingresar al enlace que aparece en la descripción de este video. Hasta aquí la información de las breves de este viernes. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario. Soy Lidia López, hasta la próxima.